Provincias como Esmeraldas, como Manaví, como la misma Guayas, como todas en realidad, habrán estado, sobre todo los sectores de servicios vinculados al turismo, los hoteles, los restaurantes, habrán estado con esa enorme expectativa, los mercados, los comercios, etcétera, etcétera, habrán estado con esa enorme expectativa de que venga el feriado y de que podamos, en cada una de las provincias, de los territorios, de las localidades, de las jurisdicciones, cantones, etcétera, tener o experimentar una suerte de reactivación en lo económico, en lo productivo, por esta profunda crisis que es integral ahora, ya no es una… Imagínense, pasamos de crisis económica a crisis pandémica, a crisis sanitaria, y ahora, después, una nueva crisis económica, crisis política y aún una crisis de seguridad, una crisis social que nos ha estallado en la cara a los ecuatorianos y que no tenemos idea de cuándo va a parar, ni de cómo va a parar, porque lo que daría la impresión es que tenemos también autoridades que están absolutamente desconectadas con la realidad nacional y que han dado muestras, y ya vamos a ir viendo poco a poco, porque hoy, más allá de los eventos, de estos violentos que han ocurrido, quiero profundizar en lo que ya se ha convertido en una política de Estado. Nuestros padres o nuestros abuelos probablemente le hubieran llamado el que me importismo de la autoridad nacional o del gobierno, nosotros le vamos a llamar, y de hecho le hemos llamado así el yaquechuchismo, ¿no? Que lejos de ser un eslogan de campaña política, cuando dijo quieren tomarse una cerveza el domingo, ya que chucha, tómensela, parecería que el yaquechuchismo se convirtió hoy en día en una política de Estado. porque se nota que les importa menos que un rábano lo que pasa con la vida de los 18 millones de ecuatorianos. Y ustedes me van a decir, pero este Alexis Moncayo, qué exagerado, oh qué grosero, qué impertinente. No, 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 no. Ya llegamos, créanme, a unos niveles, yo he llegado ya a unos niveles de intolerancia con lo que está sucediendo en el país, que yo mismo los desconozco. Pero voy a tratar de sintonizar, en mi caso particular, la bronca, la indignación, el enojo, el cabreo que ustedes sienten, que también lo siento yo. Ayer, a mí me cuesta muchísimo llorar, les confieso, a mí me cuesta un montón soltar una lágrima. Y voy a empezar quizás por lo último, no les vamos a mostrar obviamente esa imagen, pero sí les quiero relatar, porque me lo pasó, o sea, me pasó a mí. Y por eso obviamente, otra vez, por segunda noche consecutiva, y esto a ustedes probablemente les voy a importar también un comino, pero les cuento mi experiencia. Ayer tampoco pude dormir, fueron dos noches realmente horribles. Y peor después de ver la imagen de una bebé. No sé cuántos meses o años de nacida tendría, pero tendría un año y medio, año y meses, ¿no? Una bebé que cargaba su biberón boca arriba en el asiento del copiloto de un auto, después de que su padre, que estaba en el puesto del piloto, del conductor, había sido licuado a tiros. Entonces, el padre estaba completamente ensangrentado, no sé una ráfaga de cuántos tiros habrá recibido el hombre en Guayaquil, y en el asiento del copiloto había una bebé con un biberón en sus manos. Esa imagen ayer a mí me quebró, y me puso a pensar en el país que actualmente tenemos, en el país que nos están dejando las élites que nos gobiernan, y esa imagen me provocó miedo y me provocó temor. Como yo les decía ayer a los compas aquí en la radio, después de lo que vivimos ayer, en horas de la madrugada, en las calles de Guayaquil, de Esmeraldas, más tarde en Durán, y más tarde en Santo Domingo, y así poco a poco, porque esto se va esparciendo y se va regando por todo el país, y no se crean que porque estamos en la capital o en Quito, nosotros estamos seguros. Este es un enorme y un fuerte llamado de atención, para absolutamente todos ustedes y todos nosotros, para que cada vez más, empecemos a cuidarnos entre nosotros, y obviamente a nosotros mismos, parece que es muy lejos lo que pasa, no, Esmeraldas está aquí a tres horas, Santo Domingo está aquí a dos horas, no es muy lejos, de la capital donde están ocurriendo estas desgracias, estas tragedias, que parecería que solo a ustedes y a nosotros nos importan. Es tan indignante lo que pasa en Ecuador, que ayer, en medio del desangre, y ustedes van a recordar, que en el comentario de ayer, yo me referí, a las risitas del presidente, en un par de fotos, en una en la que cargaba, la copa del mundo, y en otra donde estaba con funcionarios del ministerio de gobierno, riéndose porque ya habían presentado tres nuevas preguntas para la consulta popular, como que si eso fuera una gran proeza, no, no, la bebé no murió, murió su padre, a su padre la asesinaron a tiros, la bebé estaba recostada sobre el asiento del copiloto, cargando su vivero, la niña, qué sé yo, cuántos años tendría, no sé, un año y medio, dos años, qué sé yo. Ayer, mientras nosotros comentábamos eso, además, también, nos desayunábamos que el presidente, mientras Esmeraldas se bañaba en sangre, Guayas igual, después Santo Domingo, etcétera, estaba pensando irse a Orlando, a Disney, a ver a Mickey Mouse de vacaciones, porque era el cumpleaños de su esposa. Y resulta, que ayer la gran expectativa, pero fíjense, ¿a dónde hemos llegado? O sea, el Ecuador, no sé si puede caer más bajo. Ayer, la expectativa de todos ustedes, de nosotros, estaba en saber, si el presidente se iba o no se iba, de vacaciones a Disney, en medio del desmadre, que estaba viviendo el país. y estábamos, a ver qué hace, ¿no? A ver qué hace, Guillermo Lazo, si se queda o no se queda en el país. Ahora, yo les quiero, ser muy sincero, y, para lo que está pasando, para lo que ha ocurrido, desde la madrugada de ayer, hasta el sol de hoy, cuando se han multiplicado, el número de, incidentes, y de eventos violentos, solo ayer, y me confirma la Meli, cuando llegué, cinco policías asesinados. Cinco policías asesinados, solo en la jornada de ayer. La seguridad, de los policías, y las condiciones, en las que trabajan los policías, son absoluta responsabilidad, del Estado, y del gobierno nacional. Estaban advertidos, los señores del gobierno. La delincuencia, el crimen organizado, estas bandas, criminales, que operan, y que parecería, que son las que gobiernan, en las cárceles, del país, y las que además, están sometiendo al miedo, a los ciudadanos, y ciudadanas, honestas, decentes, de bien, como lo somos, los 18 millones de ecuatorianos, no unos pocos, ni unos cuantos, ni los que comen Nutella, nada más, no todos, somos ciudadanos de bien. Estas bandas, las bandas criminales, como, andan a sus anchas, con un gobierno, que está cruzado de brazos, se dan el lujo, de emitir hasta comunicados, para advertirle al gobierno, lo que van a hacer. Pero el gobierno, se mantiene, cruzado de brazos. Ayer asesinaron a cinco policías, cinco vidas, igual de valiosas, que la de, el resto de ecuatorianos. Cinco policías asesinados, porque además, habrá que confirmar este hecho, ayer me lo advertí, a un amigo, que además es periodista, y que entiendo, tiene un familiar político, que es policía, y que actualmente, está asignado a Guayaquil, se estaría replicando, un escenario parecido, al que se vivía, en Medellín, entre los años, ochenta y noventa, cuando se puso, precio, a la vida de los policías. Y eso, es inaceptable, eso es, inadmisible, y eso tiene que ponernos ya, en este momento, a pensar como país, sobre lo que estamos viviendo, y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y si queremos resolver, de raíz de este problema, y cómo tienen que hacerlo, a ver si se toman las cosas en serio. Bueno, entonces, la gran noticia ayer, en horas de la mañana, fue que el presidente, cancelaba su viaje, a Disney. Fíjense que, todos estos eventos, ocurren durante la madrugada, de ayer martes, y recién, a las trece horas, con veinte minutos, reacciona el presidente, a través de su cuenta, de Twitter. Cancelé el viaje, planificado, debido al momento, crítico, que vive nuestro país, gracias presidente, por ese enorme, nivel de sensibilidad, que usted ha tenido, con los ecuatorianos, muchas, muchas gracias presidente. Estamos reunidos, para tomar acciones, inmediatas, en Guayaquil y Esmeraldas, enfrentaremos, esta crisis, con medidas duras, dentro de la ley, y aparecen en la foto, siete sujetos, el comandante Salinas, Zapata, Correa, el comandante del ejército, creo que es el que va al fondo, Fausto Cobo, Diego Ordoñez, sentado como que estuviera en un trono, ¿no? y el presidente Lazo, con el asiento reclinado, muy cómodo, con unas caras, o sea, esas caras, probablemente, teníamos nosotros ayer, después del noticiero, cuando, tratábamos de entender, lo que estaba pasando, pero claro, en las manos de, de nosotros, del equipo del Carlos, del Esteban, de la Diana, de la Meli, de la Liceña, no está, el destino del país, pues, nosotros solo conocimos, un noticiero, pero en manos de estos señores, que tienen una cara de susto, de terror, de que están extraviados, de que no tienen idea, por donde ir, ni que hacer, están los destinos, y la seguridad, de todo un país, y como decía yo ayer, en el Twitter, este gobierno, este gobierno, se ha convertido, en una mala foto, como la de la risita, del presidente, con la copa del mundo, mientras del país, estaba convertido, en un desastre total, esta también, es una muy mala foto, después se sigue dando, elige el presidente, en el Twitter, y sube la carta, que envía el presidente, de la asamblea, Ecuador siempre, será mi prioridad, y postea la carta, no, y además, habían emitido, un comunicado, que lo subieron, también a las redes sociales, presidente, lidera acciones, de seguridad, desde el país, esa palabrita, lidera, no, para mí, créanme que, Lazo está muy lejos, de ser un líder, no lo es, es lo que sea, es presidente, si, lo eligieron, el 54% de ecuatorianos, lo eligió presidente Lazo, pero no es un líder, no lidera nada, el presidente, de la república, Guillermo Lazo, suspenderá su viaje, que estaba previsto, del 2 al 6 de noviembre, del 2022, a Estados Unidos, desde Ecuador, el jefe de estado, continuará liderando, por segunda ocasión, lideren el título, y después, liderando la lucha frontal, contra la amenaza, que representa, por el país, del narcotráfico, y las bandas organizadas, el gobierno nacional, tiene como prioridad, garantizar la paz, a las y los ecuatorianos, por lo que, de manera frontal, otra vez, enfrenta este grave problema, heredado, de gobiernos anteriores, que fueron permisivos, y que no actuaron, contra el crimen organizado, estos actos cobardes, no quedarán en la impunidad, la delincuencia, no nos doblegará, siguen con la cantaleta, de hablar, de los gobiernos anteriores, bueno, siguen con la idea, de que correa, correa, y hay un poco, de desalmados, de mercenarios, en redes sociales, que además, de ayer, se han dedicado, a vincular, esta explosión, de violencia, con, un caso, de presunta corrupción, en, la petrolera estatal, entonces, ya han empezado, a quien le interesa el caos, a quien le beneficia el caos, y no se que, y no se cuanto, yo les pregunto, poniéndome al mismo nivel, voy a bajarme, a lo dasal, en el que ellos viven, y se desenvuelven, todos los días, estos infelices, que operan troll centers, que por ejemplo, se dedican a atacar, a la madre de María Belén Bernal, ¿qué tal, si estos, brotes de violencia, estas explosiones, estas, coches bombas, estos sicariatos, hubieran ocurrido, el fin de semana, en que se desarrolló, la final de la copa libertadores, en Guayaquil, ¿por qué esperaron, a que pase, la final de la copa libertadores? yo también, les planteo, la misma pregunta, así como ustedes, empiezan a elaborar hipótesis, a generar relatos, totalmente desquiciados, que pueden salir solo, de mentes perversas, de gente que controla, y opera, troll centers, cuentas anónimas, para desprestigiar, a una madre, que perdió a su hija, en un horrible caso, de femicidio, pueden salir, estas estupideces, yo les pregunto, lo mismo, les planteo, una misma, inquietud, igualmente absurda, o estúpida, ¿por qué no pasaron, estas cosas, del fin de semana, en que se jugó, la libertadores? ¿por qué esperaron, a que pase, la final de la libertadores? ¿qué dijo, el presidente? sacó, un as, bajo la manga, ¿no? estado de excepción, estamos tomando acciones, que los tienen, preocupados, por eso, la reacción violenta, por eso, estoy viajando, a Guayaquil, a liderar, el puesto, de mando unificado, estoy declarando, el estado de excepción, en las provincias, de Guayas y Esmeraldas, y el toque de queda, a partir, de las nueve, de la noche, las fuerzas, del orden, van, a intensificar, sus operativos, para garantizar, la seguridad, de los ciudadanos, de Guayas y Esmeraldas, ya entendieron, que no nos temblará la mano, a la hora de responder, como se debe, y cuidado, con apelar, a los derechos humanos, para solapar, la delincuencia, porque primero, están los derechos humanos, de los 18 millones, de ecuatorianos, que quieren dormir en paz, salir, y volver a casa, tranquilos, como su presidente, junto al equipo, de defensa, y seguridad, vamos a enfrentar, con determinación, estas amenazas. El presidente, se queda, porque, tenemos un gobierno, que, vive de él, por y para el Twitter, y en el Twitter, hasta sus propios seguidores, a quienes cada vez, les va resultando, más y más difícil, defenderla, y sostener las testes, y sus oficiales, le pidieron de favor, vea presidente, no se vaya, o sea, espérese un ratito, que Mickey Mouse, espere, ¿ya? y se quedó, para liderar, y la gran noticia, ayer, que convoca, un mensaje a la nación, es, un nuevo estado de excepción, el último, si ustedes hacen memoria conmigo, fue, después de la explosión, en Cristo del Consuelo, en Guayaquil, ¿saben cuándo fue eso? En el feriado de agosto, ¿saben quién era, ministro en esa época? Para todos los que andan, ahora extrañando, las viudas de Carrillo, uno de ellos, del hijo bobo, para todos los que andan, extrañándole a Carrillo, que con Carrillo, no pasaba esto, ahí está, por eso querían, que Carrillo se vaya, del ministerio del interior, las viudas de Carrillo, en agosto, cuando explotó la bomba, en Cristo del Consuelo, Carrillo, el que no podía controlar, ni la escuela de policía, era el ministro del interior, y ahí también hubo, un estado de excepción, y hoy, hay otro estado de excepción, ¿qué obtienen? ¿qué ganan? ¿qué hacen? con un estado de excepción, si mandan a los policías, a enfrentarse, con delincuentes, que cargan, metralletas, recortadas, con alimentadores, etcétera, etcétera, con pistolas, que ni siquiera tienen balas, porque tenemos, un gobierno, que ha ejecutado, apenas del 17%, del plan anual, de inversiones, porque tenemos, un ministerio, de gobierno, que ha ejecutado, apenas del 0.25%, de su presupuesto, ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirven? Documentos, que después van a parar, al tacho, de basura, como un decreto, de un estado de excepción, si usted no les asigna, recursos, a los policías, para que puedan, defenderse, y defendernos, presidente Lazo. A mí me duele, profundamente, me conmueve, me entristece, me asusta, ver que a los policías, les están matando, y que los policías, hoy se han convertido, en carne de cañón, y que los policías, son blanco, de ataque, de los delincuentes, pero tampoco, me olvido, que cuando, hubo protestas, ya sea en octubre, del 19, o en junio, del 2022, teníamos, una policía, armada, hasta los dientes, para enfrentarse, a manifestantes, desarmados, porque, en estos casos, no ponen, afuera, de las UPCs, que se han convertido, en blancos, permanentes, de ataque, un maldito, carro blindado, porque, no les visten, como robocops, como cuando, en las protestas, a los policías, que están, en las zonas, consideradas, de más alto riesgo, tienen, o no tienen, el dichoso, plan, estratégico, de seguridad, no lo tienen, no sigan, mintiendo, es de miserables, lo que hacen, porque, ni siquiera, a la policía, le cuidan, menos todavía, la gente, y si, voy a hablar, de los políticos, carroñeros, que fue lo que dijo, el ministro de gobierno, porque además, ahora, con Lazo, tenemos ministros, que no se ocupan, de lo que tienen que ocuparse, de gobernar, se dedican, a la politiquería, en redes sociales, Jiménez, no hay nada peor, que los políticos, carroñeros, gente que busca, aprovecharse, de la desgracia ajena, y medrar, en momentos de dificultad, para obtener espacios, que no pudieron, o no supieron, ganar, en las urnas, en el país, hay muchos, bueno, al hombre le gusta mucho, las redes sociales, tanto, que mientras, él, señala, etiqueta, insulta, llamando carroñeros, a políticos, que en, algunos casos, han demostrado, por lo menos, una pizca, de sensibilidad, refiriéndose, a lo que está pasando, en el país, en materia de seguridad, ¿saben a qué se dedica, Jiménez? Hacer TikToks, ¿o no compas? ¿estaba haciendo TikToks, Jiménez? ¿dónde estaba, el ministro de gobierno? ¿qué hay más carroñero, que bailar, sobre los muertos, y sobre la sangre, de los ecuatorianos, ministro Jiménez? ¿usted que acá, no va a aceptar, nunca una entrevista, le planteo públicamente, responda, a través del Twitter, que le encanta, ¿hay algo más carroñero, que bailar, en TikTok, mientras, el Ecuador, se desangra? No, no, no hay nada más carroñero, que eso, se les pide, una pizca, una mínima, de sensibilidad, no son los mejores, nunca lo van a hacer, nunca fueron siquiera buenos, pero yo no tenía idea, que iban a llegar, a este nivel de incompetencia, y de ineptitud, estoy, muerto del miedo, porque la vida, de su familia, la de, todos ustedes, porque su vida propia, de todos quienes me están viendo, y escuchando, porque mi vida, la vida de mi familia, está en manos de estos payasos, estoy muy asustado, y, y, porque su vida, porque su vida, la vida de mi familia, está en manos de estos signing, y, 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 Gracias.